Hola Soy yo Frank ¿Cómo está? Necesito más platitas para controlar el sagrado Está bien, la doctora Hawkins está aquí Una marmota, qué linda Este es nuestro cuarto acá en Urubamba Una marmota está viendo la tele Y ahora se pone a ver el paisaje Pues es una marmota Mi amor, gira Tenemos una hermosa vista Una preciosa vista Qué hermoso No amor, no puedes sacar Agarremos el frío bar De escribir Amor, ¿me puedes explicar qué significó esto? No sé de qué cosa es esto Depende de algo de tu hotel, amor Qué hermoso Tenemos ducha española Todo de primera El bañito Me gusta todo lo que usted Y lo he estado con otras de usted Este es nuestro cuartito con las patas Y acá estamos nosotros Listo